Miguel Concepción va a dejar la presidencia del Club Deportivo Tenerife y según los medios de comunicación, su sucesor va a ser Paulino Rivero. Y en este vídeo vamos a ver quién fue Miguel Concepción para el Club Deportivo Tenerife. ¿Y cuándo empieza a relacionarse el nombre de Miguel Concepción con el Club Deportivo Tenerife? Pues corría el año 2002 cuando el club desciende a segunda división y la figura del por aquel entonces presidente de la entidad, don Javier Pérez, para muchos el mejor presidente de la historia del club, comienza a debilitarse en un momento dedicado para la entidad ya que en ese momento el club arrastraba una deuda millonaria a causa de los fichajes erróneos que el presidente realizó a finales de la década de los 90. A este caos se le suman las elecciones presidenciales del citado año a las cuales se presenta Javier Pérez. Es ahí donde entra el nombre de Miguel Concepción que formaba parte de su plancha que por aquel entonces era un desconocido empresario palmero que ya en su infancia se dedicaba a organizar los desplazamientos del equipo de su pueblo hacia Santa Cruz de la Palma. El resultado de dichas elecciones fue negativo para Javier Pérez ya que las perdió en detrimento de la coalición Kiko Cabrera, que seguro que le sonará a este hombre porque es el pabellón que está al lado del estadio, y Pérez Ascaño que sería el presidente sucesor a Javier Pérez. Es verdad que fue un mandato complicado y esto significó la caída al abismo para el club deportivo tenisfe que fue perdiendo aún más poder adquisitivo, masa social e incluso se fueron sucediendo varias dimisiones como la del propio Kiko Cabrera. La etapa de Pérez Ascaño que es la predecesora a la etapa de Miguel Concepción. ¿Cómo definirías esa etapa previa? Yo la vi muy poquito, la verdad porque yo empecé en el estadio y ya sabes por 2005 así y tampoco era muy consciente, pero es verdad que por lo que nos hemos informado y por lo que nos cuentan las personas que sí vieron esa etapa pues fue un ciclo de improvisación, de incertidumbre y de la verdad bastante negatividad y tristeza por parte de los aficionados porque más que gobernar se dedicó a querellarse con Javier Pérez, un Javier Pérez que no pudo defender en vida su inocencia y estuvo durante los últimos años de su vida viviendo una situación complicada por la querella que le puso este hombre que al final, ya digo, después de su muerte fue sobreseguida. Y a partir de aquí empiezan a hilarse varias cuestiones. Antes hablamos de la aparición de Miguel Concepción en la órbita del Club Deportivo Tenerife, ahora hablaremos de la entrada a escena de Paulino Rivera. Sí, pero antes llega una fecha clave en toda esta historia. Hablamos del 20 de diciembre del año 2005. Ese día el Tenerife pierde como local ante el Racing de Ferrol después de 11 partidos sin conocer la victoria. Esa misma noche el presidente Pérez Ascanio dimite de su cargo y a la mañana siguiente el club amanece. Sin entrenador, sin presidente y sin consejero. Y encaminado a la desaparición. Y cuando todo parecía perdido, llegó la figura de Paulino Rivera para salvar al Club Deportivo Tenerife. 28 de enero de 2006, el que era por aquel entonces político en activo del Sausal, cita a varios empresarios en el restaurante de La Ermita para ver qué se podía hacer con una entidad que justo una década antes estaba consiguiendo su segunda participación europea. De dicha reunión, Rivero consiguió el compromiso de todos estos empresarios y al frente de todos ellos se puso Miguel Concepción con el apoyo, entre otros, de otro nombre conocido en lo que es Santa Cruz. Amidachi, el que es el dueño del número uno. Digamos a modo de resumen que en su momento, Paulino Rivero dio entrada a Concepción y parece que ahora va a ser el propio Concepción el que de entrada a Paulino Rivero. Ambos tuvieron un papel muy importante en la supervivencia del Club Deportivo Tenerife y veremos a ver si el de Sausal va a ser el siguiente presidente de la entidad chicharrera. Pues sí, y así, como ya comentamos, fue como se forjó la llegada de Miguel Concepción Cáceres a la presidencia del Club Deportivo Tenerife. Desde su llegada hasta la actualidad, el club ha tenido numerosos cambios, los cuales vamos a comentar. A nivel económico, Miguel Concepción se encontró con un club con una deuda de más de 54 millones de euros y actualmente parece ser que el Tenerife la tiene en torno a los 10 millones. Siempre hay un punto de equilibrio entre el gasto y el ingreso, que además así lo exige la Liga. De hecho, se ha comentado por algún medio más, fue comentado en su momento como que la economía que había llevado el Tenerife en sus cuentas pues había sido a nivel nacional modélica. Nos ha llevado por ahora mismo a tener una economía controlada y con una deuda que se ha reducido muchísimo. Eso sí, con la ayuda de las instituciones públicas. No digo que sea fácil bajar esa deuda, pero sí es verdad que ha tenido una ayuda importante de las instituciones. En cuanto a la trayectoria deportiva, se topa su llegada con un equipo en una situación bastante delicada, condenado al descenso a segunda B. A pesar de ello, consigue salvar al equipo y solo tres temporadas más tarde consigue su primer ascenso a Primera División con José Luis Goltra en el banquillo. Un José Luis Goltra que procedía en aquel momento de Ciudad de Murcia. Y bueno, tras el ascenso a Primera División, yo creo que al equipo le faltaban refuerzos. A pesar de ello, estuvimos a un solo punto de mantenernos. Y en palabras del propio presidente, no se pudo dedicar una partida presupuestaria mayor a los fichajes debido precisamente a la deuda. Según Concepción, Hacienda embargó parte del dinero del Tenerife y por ello no se pueden realizar grandes desembolsos, cosa que sí se produjo al año siguiente. En la temporada 2008-2009 conseguimos el ascenso y nos entra otra inyección de 14 millones de euros que dedicamos 6 millones a reforzar la plantilla. En verdad entramos con un presupuesto muy pequeño en el área deportiva para la Primera División, pero es que lo otro no nos había ya embargado Hacienda, por lo tanto lo que nos quedó fue eso. Algunos de esos supuestos grandes nombres pueden ser, por ejemplo, el de Julio Álvarez o Natalio, que llegaron a la entidad para ser pieza clave en el ascenso o teórico ascenso del Tenerife a Primera División, pero la realidad fue totalmente diferente. El club descendió directamente a segunda vez y ahí pasó dos temporadas, hasta retornar al fútbol profesional en el año 2013. Tras ello el club se ha mantenido en segunda división jugando dos play-offs de ascenso que lastimosamente no tuvieron el éxito del ascenso. Siempre nos hemos quejado de que en el Tenerife no ha habido paciencia con los entrenadores y curiosamente uno de los grandes hitos de Miguel Concepción es que es el presidente que más ha confiado en sus entrenadores. Los tres entrenadores que más partidos han dirigido desde el banquillo al Club Deportivo Tenerife han sido Cervera, Martí y Oltra, los tres bajo el yugo de Miguel Concepción. Poco se habla y tampoco se ha nombrado. El mejor rendimiento copero que ha tenido Miguel Concepción han sido esos octavos de final contra el Vivao recientemente, que vivimos intensamente y que casi estuvimos ahí, a ya nada de los cuartos de final, pero nos quedamos ahí en los penaltis. Después de tantos años al frente y llegando a ser incluso el presidente con más temporadas, con más años en el Club Deportivo Tenerife, toca decir adiós y veremos a ver si finalmente Pablo Rivero es esa persona que coge el testigo. Porque en los últimos días hemos leído que al parecer el del Sausal no lo tiene del todo claro y bueno, no es confirmado, no es oficial que vaya a ser el siguiente presidente del Tenerife, pero es lo más probable. Dicho esto y aún con la incógnita de lo que sucederá en el Club a partir de este cambio en la presidencia, les toca a ustedes dejar en los comentarios qué les ha parecido toda la trayectoria de Concepción al frente de la entidad y sobre todo, y lo más importante, qué creen que pasará a partir de ese cambio al frente del Club Deportivo Tenerife. Les aseguro que Miguel Concepción históricamente no ha sido el peor presidente electoral de Tenerife. Nos vemos. Chao. 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 Chao.